LA ANARQUÍA. RICMA LA TESTA. PARTE 3RA. En suma, las enormes ventajas que la asociación aporta al hombre. El estado de inferioridad física no proporcionada a su superioridad intelectual en que se halla con relación al animal, si permanece en el aislamiento. La posibilidad para el hombre de asociarse a un número siempre creciente de individuos, en relaciones cada día más íntimas y complejas, hasta llegar a extender la asociación a toda la humanidad, a toda la vida. La posibilidad, sobre todo, de producir trabajando en cooperación con sus semejantes, más de lo indispensable para la vida. Los sentimientos de afección, en fin, que todo ello se derivan, han dado a la lucha por la existencia, entre la especie humana, un carácter enteramente distinto del que reviste la lucha por la existencia entre los demás animales. Sea ello lo que quiera, hoy día se sabe, y las investigaciones de los naturalistas contemporáneos aportan, sin cesar nuevas pruebas que la cooperación ha tenido, y tiene, en el desenvolvimiento del mundo orgánico, una importante participación. Tan importante que ni siquiera sospecharían los que tratasen de justificar, a duras penas por cierto, el reino de la burguesía por medio de las teorías darwinistas, porque la distancia entre la lucha humana, y la lucha animal aparece enorme y proporcional a la distancia que separa al hombre de los demás animales. Estos últimos combaten, sea individualmente, sea en pequeños grupos, permanentes o transitorios, contra toda la naturaleza, incluso contra el resto de los individuos de su propia especie. Es animales, aun comprendiendo los más sociales, como las hormigas, las abejas, etc., son solidarios entre los individuos del mismo hormiguero, o la misma colmena, pero son indiferentes con relación a las otras comunidades de su misma especie, si es que no las combaten, como con frecuencia ocurre. La lucha humana, por el contrario, tiende siempre a extender más y más la asociación entre los hombres, a solidarizar sus intereses, a desarrollar el sentimiento de amor de cada hombre hacia todos los demás, a vencer, y a dominar la naturaleza exterior con la humanidad. Toda lucha directa para conquistar ventajas, independientemente de los demás hombres, o contra ellos, es contraria a la naturaleza social del hombre moderno, y le aproxima la animalidad. La solidaridad, es decir, la armonía de intereses y de sentimientos, el concurso de cada uno al bien de todos y todos al bien de cada uno, es la única posición por la cual el hombre puede explicar su naturaleza, y lograr el más alto grado de desarrollo, y el mayor bienestar posible. Tal es el fin hacia el que marcha, sin cesar la humanidad en sus sucesivas evoluciones, constituyendo el principio superior capaz de resolver todos los actuales antagonismos, de otro modo insolubles, y de producir como resultado el que la libertad de cada uno no encuentre límite, sino el complemento y las condiciones necesarias a su existencia, en la libertad de los demás. Nadie decía Miguel Bakunin, puede reconocer su propia humanidad, ni por consiguiente realizarla en su vida, sino reconociéndola en los demás, y cooperando a la realización por los otros emprendida. Ningún hombre puede emanciparse, si no emancipa con él, a su vez, a todos los hombres que tenga a su alrededor. Mi libertad es la libertad de todos, puesto que yo no soy realmente libre libre no sólo en potencia, sino en acto. Más que cuando mi libertad y mi derecho, hayan su conformación y su sanción en la libertad, y en el derecho de todos los hombres, mis iguales. La situación de los otros hombres me importa mucho, porque, por independiente que me parezca mi posición social, sea yo papá, zar, emperador, o primer ministro, soy siempre el producto de lo que sean los últimos de estos hombres. Si son ignorantes, miserables, esclavos, mi existencia estará determinada por su ignorancia, por su miseria, o por su esclavitud. Yo, hombre inteligente y avisado, por ejemplo, seré estúpido por estupidez. Yo, valeroso, seré esclavo por su esclavitud. Yo, rico, tomblaré ante su miseria. Yo, privilegiado, palideceré ante su injusticia. Yo, que deseo ser libre, no puedo serlo, porque a mí alrededor todos los hombres, no quieren ser libres todavía, y al no quererlo resultan, para mí, instrumentos de opresión. La solidaridad es, pues, la condición en cuyo se no alcanza el hombre el más alto grado de seguridad y de bienestar. Por consecuencia, el egoísmo mismo, o sea la consideración exclusiva de su propio interés, conduce al hombre y a la sociedad hacia la solidaridad, o, dicho de otro modo, egoísmo y altruismo consideración de los intereses de los otros, se confunden en un solo sentimiento, de igual modo que un solo interés, se confunden el de abrir admiración individuo, y el de la sociedad. Pero el hombre, no podía pasar enseguida de la animalidad a la humanidad, de la lucha brutal de hombre a hombre, a la lucha solidaria de todos los hombres, fraternalmente unidos contra la naturaleza exterior. Guiado por las ventajas que ofrecen la asociación y la división del trabajo resultante de ella, el hombre iba evolucionando hacia la solidaridad, pero esta evolución, se ha visto interrumpida por un obstáculo que, la ha obligado a cambiar de dirección, desviándola, todavía hoy mismo, de su verdadero fin. El hombre descubrió que podía, hasta cierto punto, y para las necesidades materiales y primordiales, únicas hasta entonces sentidas por él, realizar y aprovecharse de las ventajas de la cooperación, sometiendo a los demás hombres a su capricho, en lugar de asociarse con ellos. Y como los instintos feroces, y antisociales, heredados de antepasados y miescos, latían potentes todavía en él, forzó a los más débiles a trabajar en su provecho, dando preferencia a la dominación sobre la asociación. Pudo suceder, y en la mayoría de los casos sucedió, que explotando a los vencidos, se dio cuenta el hombre por primera vez de las ventajas que la asociación podría aportarle, de la utilidad que el hombre, podría obtener del apoyo del hombre. El conocimiento de la utilidad de la cooperación que debía conducir al triunfo de la solidaridad en todas las relaciones humanas, condujo, por el contrario, a la propiedad individual, y al gobierno, es decir, a la explotación del trabajo de todos por un puñado de privilegiados. Esto ha sido siempre la asociación, la cooperación, fuera de la cual es imposible la vida humana, pero esto era una especie de cooperación impuesta y regulada por unos cuantos en interés particular suyo. De este hecho, se deriva la gran contradicción, que ocupa por completo las páginas de la historia de los hombres, entre la tendencia a asociarse y eternizar, para la conquista y la adaptación del mundo exterior a las necesidades del hombre, y para la satisfacción de los sentimientos efectivos, y la tendencia a dividirse en tantas unidades separadas y hostiles por parte de los grupos determinados por las condiciones geográficas y etnográficas. Las posiciones económicas. Los hombres que logrando conquistar una ventaja, tratan de asegurarla y aumentarla. Los que esperan obtener un privilegio, y los que, víctimas de una injusticia, se rebelan y tratan de sacudir el yudo. El principio de cada uno para sí, que es la guerra de todos contra todos, ha venido, en el curso de la historia, a complicar, a desviar y paralizar la lucha de todos contra la naturaleza, única capaz de proporcionar el bienestar a la humanidad, por cuanto ésta, no puede alcanzar su perfección completa, sino basándose en el principio de todos, para cada uno y uno para todos. La humanidad ha experimentado males inmensos por consecuencia de la intromisión, la dominación, y a explotación en el seno de la asociación humana. Pero no obstante, la opresión atroz a que las masas han sido sometidas, la miseria, los vicios, los delitos, la degradación que la misma miseria y la esclavitud producían entre los esclavos, y entre los amos, las ansias acumuladas, las guerras exterminadoras, y el antagonismo de los intereses artificialmente creados, el instinto social ha logrado sobreponerse, y desarrollarse. Siendo siempre la cooperación la condición necesaria, para que el hombre, pueda luchar con éxito contra la naturaleza exterior, ha permanecido también como la causa permanente de la aproximación de los hombres y del desenvolvimiento del sentimiento de simpatía entre ellos. Merced a la fuerza de la solidaridad, más o menos extendida, que entre los oprimidos, ha existido en todo tiempo y lugar, es como éstos, han podido soportar la opresión, y como la humanidad, ha resistido los gérmenes mortales introducidos en su seno. Hoy día, el inmenso desarrollo alcanzado por la producción, el acrecentamiento de las necesidades que, no pueden ser satisfechas, sino mediante el concurso de gran número de hombres residentes en distintos países. Los medios de comunicación, la costumbre y frecuencia de los viajes, la ciencia, la literatura y el comercio, han reducido y continúan reduciendo a la humanidad en un solo cuerpo cuyas partes, solidarias entre sí, no encuentran su plenitud ni la libertad de desarrollo de vidas, sino en la salud de las otras partes, y en la del todo. El habitante de Nápoles, se haya tan interesado en el saneamiento de las lagunas de su ciudad como en el mejoramiento de las condiciones higiénicas de los pueblos situados en las orillas del Ganges, de donde le viene el cólera morboso. La libertad, el bienestar, el porvenir de un montañés perdido entre los desfiladeros de los apeninos, no dependen únicamente del bienestar o de la miseria en que los vecinos de su aldea sea llen, ni de las condiciones generales del pueblo italiano, sino que dependen también de los trabajadores de América, de Australia, del descubrimiento de un sabio sueco, de las condiciones morales y materiales de los chinos, de la guerra o de la paz existentes en el continente africano, en suma, de todas las circunstancias grandes o pequeñas que, en un punto cualquiera del globo terráqueo, ejerzan su influencia sobre un ser humano. En las condiciones actuales de la sociedad, esta solidaridad, que une a todos los hombres, es en gran parte inconsciente, puesto que surge espontáneamente de los conflictos de intereses particulares, al paso que los hombres, preocupense poco o nada de los intereses generales. Esto nos ofrece la más evidente prueba de que la solidaridad es la norma natural de la humanidad, que se explica, y se impone, a pesar de todos los antagonismos creados por la constitución social actual. Por otra parte, las masas oprimidas, que nunca han estado, ni pueden estar, completamente resignadas a la opresión y a la miseria, y hoy menos que nunca, se muestran ávidas de justicia, de libertad, de bienestar, y comienzan a comprender que sólo es posible emanciparse por medio de la unión, por medio de la solidaridad con todos los oprimidos, con todos los explotados del mundo entero. Han llegado a comprender, por fin, que la condición sine canon de su emancipación es la posesión de los medios de producción, del suelo, y de los instrumentos de trabajo, en una palabra, la abolición de la propiedad individual. La ciencia, la observación de los fenómenos sociales, demuestran que esta abolición, sería de inmensa utilidad, para los mismos privilegiados actuales a cambio de que se avinieran solamente a renunciar a sus instintos de dominación, y a concurrir como todos al trabajo, para el bienestar común. Ahora bien, si un día las masas oprimidas se negasen a trabajar para los demás, si despojasen a los propietarios de la tierra y de los instrumentos de trabajo a fin de servirse de ellos por su cuenta, y en su beneficio, es decir, en provecho o beneficio de todos. Si deseasen emanciparse de la dominación, del imperio de la fuerza bruta, y del privilegio económico. Si la fraternidad entre los pueblos, el sentimiento de solidaridad humana robustecido por la comunidad de intereses lograsen poner fin a las guerras y a las conquistas, ¿cuál sería, llegado el caso, la razón de ser de un gobierno? Una vez abolida la propiedad individual, el gobierno, que es su defensor, debería desaparecer, y si sobreviviese veríase continuamente obligado a reconstruir, bajo una forma cualquiera, una clase privilegiada y opresiva. La abolición del gobierno, no significa ni, puede significar destrucción de la cohesión social, sino que, por el contrario, la cooperación que actualmente resulta forzada, que actualmente existe tan sólo en provecho de unos cuantos, será libre, voluntaria y directa, existirá en beneficio de todos, y resultaría para ellos intensa y eficaz en grado sumo. El instinto social, el sentimiento de solidaridad, se desarrollará en el más alto grado. Cada hombre hará todo cuanto pueda en el bien de sus semejantes, no sólo para dar satisfacción a sus sentimientos efectivos, sino por interés propio bien comprendido. Del libre curso de todos, merced a la agrupación espontánea de los hombres, según sus necesidades y sus simpatías, de abajo arriba, de lo simple a los compuesto, partiendo de los intereses más inmediatos para llegar a los más generales, surgirá una organización social cuyo objeto sea el mayor bienestar, y la mayor libertad de todos, que reunirán toda la humanidad en fraternal comunidad. Que se modificará, y se mejorará según las circunstancias y las enseñanzas de la experiencia. Esta sociedad de hombres libres, esta sociedad de personas solidarias y fraternas, esta sociedad de amigos, es lo que representa la anarquía. Hasta aquí hemos considerado al gobierno tal cual es, tal cual debe necesariamente ser en el seno de una sociedad fundada en el privilegio, en la explotación, y en la opresión del hombre por el hombre, basada en el antagonismo de intereses, en la lucha intersocial, en una palabra, en la propiedad individual. Hemos visto como este estado de lucha, lejos de ser una condición necesaria de la vida de la humanidad, es contrario a los intereses de los individuos y de la especie humana. Hemos visto como la cooperación, la solidaridad, es la norma del progreso humano, y hemos sacado en consecuencia de todo ello, que mediante la abolición de la propiedad individual, y de todo predominio del hombre sobre el hombre, el gobierno perdería toda razón de ser, y debería desaparecer. Pero podría objetársenos cambiar el principio sobre el que, actualmente se funda la organización social, sustituir con la solidaridad la lucha, con la propiedad común la propiedad privada, y no habréis hecho, sino cambiar la naturaleza del gobierno que, en lugar de ser el protector y el representante de los intereses de una clase, sería supuesto que las clases, no habrían de existir el representante de los intereses de toda la sociedad, con la misión de asegurar, y de regularizar, en intereses de todos, la cooperación social, de desempeñar los servicios públicos de una importancia general, de defender a la sociedad contra las posibles tentativas encaminadas a restablecer los privilegios, de prevenir los atentados cometidos por algunos contra la vida, el bienestar o la libertad de cada uno. Existen en la sociedad funciones muy necesarias que reclaman gran dosis de constancia y mucha regularidad para poder dejarlas abandonadas a la libre iniciativa y voluntad de los individuos, sin riesgo de ver caer todo en la confusión más deplorable. ¿Quién organizará, y quién asegurará, sin gobierno, el servicio de alimentación, de distribución, de higiene, de correos, de telégrafos, de ferrocarriles, etc., quién tomará a su cargo la instrucción pública? ¿Quién emprenderá esos, y trabajos de exploración, de saneamiento y de investigación científica que transforman la faz de la Tierra y se entuplican las fuerzas del hombre? ¿Quién velará por la conservación y el aumento de capital social, a fin de transmitir lo mejorado a la humanidad futura? ¿Quién impedirá la devastación de los montes, la explotación y el aprovechamiento irracional y codicioso, que puede dar por consecuencia el agotamiento de suelo? ¿Quién tendrá el encargo y la autoridad necesarias para prevenir y reprimir los delitos, es decir, los actos antisociales? ¿Y aquellos que, faltando a la norma de la solidaridad social, no quisieran trabajar? ¿Y aquellos que propagasen en un país una epidemia, rehusando someterse a las prescripciones higiénicas, reconocidas útiles por la ciencia? ¿Y si hubiera individuos que, locos, o no locos, quisieran arrasar las cosechas, violar a las niñas, o abusar de su fuerza física en perjuicio de los débiles? ¿Destruir la propiedad individual y abolir los gobiernos existentes, sin reconstruir un gobierno que organice la vida colectiva, y asegure la solidaridad social? ¿No sería abolir los privilegios, y proporcionar al mundo la paz y el bienestar? ¿Sería destruir todo vínculo social? ¿Hacer retroceder la humanidad hacia la barbarie, hacia el reinado de cada uno para sí que representa el triunfo de la fuerza bruta, como primera consecuencia, y el del privilegio económico como segunda? Tales son las objeciones que, nos oponen los autoritarios, incluso los socialistas, es decir, los que debieran tratar de abolir la propiedad individual, y el gobierno de clases, derivado de ella. A ellas, las respondemos con lo siguiente. En primer lugar, no es cierto que por consecuencia del cambio de las condiciones sociales, hubiera de cambiar el gobierno de naturaleza y de función. Órgano y función son términos inseparables. Fin de la parte tercera. La anarquía.